Música Llegamos al contenido 2.1 Distancia entre dos puntos Contenido de primer año de bacherato Así que listos estudiantes Bienvenidos al canal de Prof. Gerald Y vamos a resolver los ejercicios Los problemas que aparecen ahí Y te invito siempre a ver La primera parte de este tema Ahora vamos a resolver más casos todavía Y vamos a calcular la distancia Entre los puntos p y q Siempre me van a dar dos pares ordenados El valor de p, el par ordenado p Y el par ordenado q Entre ellos dos ¿Verdad? Vamos a obtener la distancia Recordando la fórmula de la distancia ¿Te acuerdas? La distancia De p y q Es igual a la raíz cuadrada De x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado Más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado Ahí está la fórmula Es para recordarla Bien Vamos a resolver Vamos a encontrar la distancia Entre estos dos puntos Realmente solo vamos a utilizar La fórmula Para ello Necesito identificar Quien es x sub 1 Quien es y sub 1 X sub 2 y y sub 2 Teniendo en cuenta esto Puedo ya resolverlo Vamos entonces Con la distancia De p Hacia Ok Recordemos entonces La fórmula Sería x sub 2 Que sería 2 Menos x sub 1 Pero x sub 1 Es negativo Entonces Este se convierte en Positivo Elevado al cuadrado Más Y sub 2 Que es 2 Menos y sub 1 Pero como y sub 1 Es negativo Se convierte en positivo 2 más 2 Nos da 4 Y esto hay que elevarlo Al cuadrado Y 2 más 1 Es 3 Y hay que elevarlo También al cuadrado 4 al cuadrado Es 16 Más 3 al cuadrado Es 9 Y La suma Nos da 25 Entonces Al extraer La raíz cuadrada Ya de 25 Prácticamente La distancia Es de 5 Ahí está Ya encontramos Lo que es La distancia Entre esos dos puntos Vamos entonces Con el otro caso Identifiquemos X sub 1 Y sub 1 X sub 2 Y sub 2 Vamos entonces Con la fórmula La distancia De P hacia Q Veamos Veamos X sub 2 Sería 4 Menos X sub 1 Menos 7 Al cuadrado Más Y sub 2 Que es menos 2 Menos Y sub 1 Que es 2 Ahí va Al cuadrado 4 Menos 7 Es menos 3 Y este Lo vamos a elevar Al cuadrado Menos 2 Menos 2 Es menos 4 Y también Lo vamos a elevar Al cuadrado Menos 3 Al cuadrado Es 9 Más menos 4 Al cuadrado Es 16 La suma Fíjate Nos da 25 Y la distancia Es decir La raíz cuadrada De 25 También Nos dio 5 Seguimos entonces X sub 1 Y sub 1 Y este es X sub 2 Y sub 2 Vamos a encontrar Nuevamente La distancia De P hacia X sub 2 Sería Menos 8 Menos X sub 1 Al cuadrado Más Y sub 2 Que es 4 Más 2 Al cuadrado Recuerda que Como es menos Y es menos 2 Y sub 1 Se convierte en positivo Menos 8 Menos 2 Es menos 10 Al cuadrado Más 4 Más 2 Nos da 6 Al cuadrado Menos 10 Al cuadrado Es 100 Positivo Y 6 Al cuadrado Es 36 Y 100 Más 36 Nos da 136 Ahora bien 136 No tiene una raíz cuadrada Perfecta Pero Podemos Obtener Y descomponer En factores Primos 136 Ok Lo voy a hacer por acá Vamos a ver Este tiene mitad ¿Si? Que sería 68 Luego otra vez Tiene mitad Que sería 34 Luego tiene mitad Que es 17 Y luego tiene 17 Y luego tiene 17 ¿Estamos? Vamos a ver acá Sería 2 al cuadrado En este caso 2 al cuadrado Por 2 Por 2 Por 17 Entonces Sale de este Del radical Y me queda 2 raíz cuadrada De 34 Ese sería El resultado ¿Ya? Ya discutimos En factores primos Vamos acá Vamos al otro X1 Vamos a Ficarlo acá X1 Y1 X2 Y2 Vamos con la distancia De P hacia Q Veamos X2 9 Menos 1 Al cuadrado Más 2 Menos 1 Al cuadrado 9 Menos 1 Es 8 Al cuadrado Más 2 Menos 1 1 Al cuadrado 8 Al cuadrado Es 64 Y 1 Más 1 Al cuadrado Es 1 Entonces Fíjate Tengo la raíz cuadrada De 65 Y ahí Terminaría El resultado No hay una No hay una raíz cuadrada Exacta Ahí nos vamos a quedar Vamos con el otro caso Nuevamente Este es X1 Y1 X2 Y2 Ok La distancia De P Hacia Q 3 Menos 0 Al cuadrado Más 5 Menos 1 Al cuadrado Me queda acá 3 al cuadrado 5 Menos 1 Es 4 Al cuadrado 3 al cuadrado Es 9 Y 4 al cuadrado Es 16 Me da 25 Y la raíz cuadrada De 25 Nos da 5 Ahí está Seguimos Con el literal F Ya conocemos X1 Y1 X2 Y2 Vamos a encontrar La distancia De P Hacia Q X2 7 Más 3 Al cuadrado Más Menos 9 Menos 5 Al cuadrado Ok Vamos a ver Podemos adelantar procesos Fíjate 7 Más 3 Es 10 Al cuadrado Es 100 Menos 9 Menos 5 Prácticamente Es menos 14 Al cuadrado Nos da 196 Al sumar Nos da 296 Vamos Y al extraer Prácticamente La descomposición En factores primos Así como hicimos En este caso Si tú lo realizas El resultado es 2 Raíz cuadrada De 74 Vamos con el siguiente La distancia De P Hacia Q Bien 2 En este caso Más 1 Se convierte en positivo Al cuadrado 4 Menos 4 Al cuadrado 2 Más 1 Es 3 Al cuadrado Es 9 Y aquí Fíjate 4 Menos 4 Es 0 El cuadrado Es 0 Solo me quedó Raíz cuadrada De 9 Que es prácticamente 3 Vamos con el otro La distancia De P Hacia Q X sub 2 Menos X sub 1 Más Y sub 2 Menos Y sub 1 Al cuadrado 3 Menos 3 0 Al cuadrado 0 Más 2 Menos 2 0 Al cuadrado 0 Entonces prácticamente Nos queda 0 Luego en el siguiente La distancia De P Hacia Q Ok Vamos a ver Menos 1 Más 1 Al cuadrado Más 0 Menos 0 Al cuadrado Entonces 1 Menos 1 Es 0 Al cuadrado Es 0 Y aquí también Nos da 0 Y en el último El último caso Dice demostrar Que si P X sub 1 Y sub 1 Y q X sub 2 Y sub 2 Entonces la distancia De P Hacia Q Es igual a la distancia De Q Hacia P Bien Como ya conocemos Como ya conocemos La fórmula De la distancia Entre dos puntos Que es X sub 2 Menos X sub 1 Al cuadrado Más Y sub 2 Menos Y sub 1 Al cuadrado Vamos a demostrar Entonces Por otra parte Fíjate bien Que la distancia De Q Hacia P ¿Verdad? Lo vamos a demostrar Al elevarlo al cuadrado Acá Representado Vemos que sería X sub 1 Es decir Lo contrario X sub 1 Menos X sub 2 Al cuadrado Más Y sub 1 Menos Y sub 2 Al Cuadrado Es decir Fíjate bien Menos Estaríamos X sub 2 ¿Ya? Sería acá Menos X Sub 1 También Elevado Al cuadrado ¿Ya? Más También acá Sería más Y sub 2 Veamos acá Sería menos En este caso Y sub 2 Más Y sub 1 Elevado a Y Al cuadrado Y esto Prácticamente Va a ser igual ¿Ya? A X sub 2 Menos X sub 1 Al cuadrado Más Y sub 2 Menos Y sub 1 Al cuadrado Pero Vemos acá También X sub 2 Menos X sub 1 Al cuadrado Más Y sub 2 Menos Y sub 1 Al cuadrado Es igual A la distancia ¿De quién? De P En este caso P Q Al cuadrado Por tanto Vemos y descubrimos acá Que Podemos decir Y confirmar Que la distancia De P Es igual A la distancia De Q P Ahí Finalizamos Este contenido Bendiciones De P A la distancia De P A la distancia De P